Gonzalo Rosero en Radio Democracia dice que tras los Yasunidos existe un movimiento ciudadano, apolítico, espontáneo e independiente. Así lo escuchamos. Es un voluntariado colectivo de jóvenes a los que hay que respetar. Voluntariado colectivo de jóvenes. Veamos. Finales de la semana pasada, exteriores del Consejo Nacional Electoral. En las protestas de los Yasunidos, esta persona, Andrés Quispe, candidato a la asamblea por el MPD, es de los más agresivos, siempre frente a la policía. Y ahora Quispe es articulista del diario El Universo. Es el mismo que a finales de agosto del año pasado organizaba la marcha de los Yasunidos, que terminó en agresiones extremas a la Policía Nacional. Aquí y aquí. Paul Velásquez, tampoco un muchacho ecologista, es un eterno candidato del MPD, aquí en las protestas del pasado jueves, cuando en las afueras del CNE impedían el traslado a un lugar más adecuado de las cajas con firmas para su verificación. Aquí, en las marchas de agosto pasado, marcha de los Yasunidos, donde también estaba Natasha Rojas, otra eterna candidata del MPD. Aquí y aquí. El MPD ahora, supuestamente interesado en la ecología, parte activa de los Yasunidos. En el CNE, Ramiro García. Vemos con preocupación que es el mismo abogado que estuvo en la marcha de agosto pasado, presente con los Yasunidos. El abogado de los 10 del Uluncoto, de la Federación Médica, del dibujante de Diario El Universo, de Fernando Villavicencio. Abogado del juez Guerra, autoconfeso corrupto y mantenido por Chevron en Estados Unidos. El abogado que ahora resultó ser ecologista. Los 10 del Uluncoto, en todas las marchas y en todo acto de los Yasunidos. Este joven que interrumpe el paso de un vehículo del ejército en el CNE. Es el mismo que estuvo aquí, en las agresiones al embajador chileno y a un empresario bielorruso. El joven que, disfrazado de periodista, estuvo en la violencia extrema a la ronda petrolera. Ahora veamos a este fotógrafo. Aquí, en el CNE. Aquí, en las agresiones a la policía en agosto pasado. Porta una credencial de Diario El País. Veamos con detenimiento. Una mujer joven se abalanza a la policía con claro interés de provocar a los uniformados. Empuja y grita. El fotógrafo llega, capta la imagen y, para no perder la fotografía que buscaba, empuja a la mujer hacia los policías. Aquí, otra vez, empuja a la mujer hacia la policía. Son los que se oponen a todo, los mismos de siempre. Los políticos que usan a mujeres embarazadas en primera fila. Los políticos que buscan la violencia para luego victimizarse.